hola amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal estamos en un departamento pequeño de un ambiente que vamos a realizar varias cosas es un vídeo introductorio preguntando lo que voy a hacer como pueden ver termomagnético unipolar de 20 con cables que deben ser dos milímetros cables antiguos creo que incluso son macizos se va a cambiar por bipolar de 15 y además no hay diferencial vamos a poner diferencial una es esa cajita de embutir como esta pero de cuatro bocas después miren miren tomas como el calor lo afecta cuando uno pone una olla el calor se va para acá vamos a cambiar este módulo de tomas están muy flojitos vamos a hacer una extensión hasta ahí arriba con una base de superficie vamos a arreglar un tema de iluminación que no están dando si estos tomas funcionan vamos a poner un toma en un punto nuevo pero no vamos a poner un ventilador de techo que lo tenemos por acá con este artefacto de iluminación un ventilador de marca light layer ahí vamos a poner las dos zapatillas de cuatro tomas separadas porque voy en un escritorio y que queden tomas de más siempre que lo vamos a sacar de acá y toma así que la tensión la podemos sacar de acá toma la vamos a la tapa la vamos a cambiarlo ya está hecha bolsa y vamos a poner el regulador de velocidad del ventilador adosado que más acá vamos a poner un tubo pero como de ahí está esta puertita lo vamos a poner adosado al cielo raso con una bornera en el lado que lo alimenta vamos a procurarnos un tubo que se alimente de los pines de un solo lado no uno y uno como algunos que sea de plástico entonces lo vamos a fijar con unos precintos blancos y conectarlo soluciona el problema este termo está muy cerca de la instalación va a ir a un módulo toma y vamos a sacar también una extensión de acá y poner una zapatilla acá para microondas y heladera que más acá hay un secarropas que va a quedar acá por un tema del lugar se vamos a poner un toma de este lado y cómo vamos a traer la tensión de este lado pero esto es solo efecto como pueden ver y acá necesitamos tomas porque tenemos que hacer una derivación a dos tomas acá uno para el dos y medio desde lo que hay ya cableado por dentro después cable canal de acá vamos a hacer un agujero vamos a traer tensión acá un toma acá que más antigua tapa y este vamos a ver si lo cambiamos vamos a ver qué hacemos así que bueno en próximos vídeos vamos a ver cómo va este esta labor esta labor así que vamos a empezar e ir haciendo vídeos así de lo que se puede hacer porque por el horario de un probador se puede dar con un agujereador e iré haciendo vídeos de los temas por separado así que bueno gracias amigos espero que estén empezando muy bien este 2023 y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos